buenos días amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de tenemos acá un samsung a02s la cual está bloqueada por cuenta de urgen y lo que vamos a hacer es sacarlo de qué forma lo vamos a sacar gente primero hay que saber gente que es que de este equipo tiene seguridad que no porque si no no nos va a funcionar en este caso yo probé el método para android 11 porque este es un equipo de abril 11 y no nos está funcionando es decir no nos ha funcionado este método de android se nos sirve porque el equipo no tiene que nos porque en la aplicación de lanche te va a pedir que habilites administrador dispositivo y que no es todo eso pero este equipo no tiene gente entonces qué vamos a hacer para eso todo tiene solución vamos a bajar la versión gente para eso voy a dejar un firmware para que se descarguen desde la descripción del vídeo para hacer el proceso en este caso yo lo tengo descargadito frente al firmware y solamente vamos a hacer el proceso acá lo tengo yo el firmware lo vamos a extraer extraemos mientras se destrae vamos a ir acá gente cómo vamos a a flashar en este caso yo les voy a mostrar cómo se lo hacen este caso es para binario 2 el equipo la seguridad de android 11 está de julio pero nosotros vamos a poner una seguridad más antigua pero no quiere decir tan antigua solamente vamos a poner la última seguridad de android 10 entonces porque si no el equipo les va a pagar y no va a funcionar entonces una vez que hayan extraído el archivo como ustedes pueden verlo ahí lo tengo yo extraído vamos a esperar que se extraiga es total un momento para eso voy a postar el vídeo listo gente entonces ya se ha extraído acá el archivo lo que vamos a hacer es lo siguiente es por ejemplo acá como sabemos que estamos en qué binario vamos a colocar nuestro cable usb para eso yo por ejemplo voy a pagar el dispositivo apago y presionó las dos los dos volúmenes tanto menos con más al mismo tiempo y conecto el cable usb gente para que se me mande a modo descarga y como tú puedes ver se está mandando a modo descarga listo acá nos da una información no sé si logran haber donde dice 0 k2 ese es el binario entre ese 12 ese es el binario entonces que tenemos que colocarlo por la cual es un binario 12 pero está con android 11 como le repito este no tiene seguridad que no es por eso que estamos haciendo este método porque alianz no nos va a funcionar gente alianz te pide habilitar que no sé en este caso este 0 2 no tiene y lo que vamos a hacer es haciéndole el método de degrado gente entonces vamos a bajar la versión acá yo lo voy a colocar el equipo a un costadito gente para que no tenga ningún tipo de problema listo voy a abrir nuestro origen de que voy bajar a que los cargan también ya lo tengo y saber a odin claro tengo din abrimos listo ahí te va a abrir un origen te vamos a crear pestaña por pestaña en este caso vas a dar donde yo caro siempre la pestaña de ap seleccionamos y te va a abrir unas carpetas gente para que selecciones dónde está el figure en este caso me parece un figure de la 21 yo lo tengo en descargas me voy a la carpeta que he extraído en este caso es el a el a022 a ver voy a tratar de verlo donde se encuentra a ver si acá justo acá lo tengo gente esta es la carpeta entonces el a022 025 m es el modelo listo lo cargo el ap lo selecciono doble clic y espero un momento ahí que se cargue en odin gente porque esto demora el ap es la partición más pesada del de samsung la cual tenemos que esperar nada más que un momento a veces lo cuelga odin pero no importa solo deja la gente dentro de cualquier momento cuando ya el firmware se cargue va a empezar a funcionar odin nuevamente vamos a esperar ahí por ejemplo porque está tardando como tú puedes ver acá está bloqueado todas las opciones no te deje seleccionar porque estamos cargando lo que sería el ap listo y se nos ha cargado el ap gente ahora vamos a ir a la opción donde dice bl damos un clic ahí y seleccionamos el bl acá en nuestro firmware en este caso ya no te va a volver a que selecciones porque has seleccionado de que carpeta damos bl es algo más rápido en cargar gente porque estas porciones son más simples nos vamos a cp listo y nos vamos a la parte de abajo a csc listo la última parte de abajo es muy pesada no vamos a cargar lo vamos a dejar ahí gente y como tú puedes ver ya está conectado también está apareciendo el puerto acá lo que es de samsung del equipo que hemos conectado modo download tiene que aparecerte a ti si no no vas a poder hacer una vez que hayamos hecho eso gente es muy importante luego explicar acá un dato ustedes tienen por ejemplo si es que tienen android 11 en hacer los dos 100 y algunas quieren degradarlo android 10 gente en android y desaparece por lo menos tres seguridades o dos por ejemplo todo parece en julio julio agosto o septiembre tú tienes que ponerlo la de septiembre gente de android 10 para que te funcione porque si tú lo vas a poner por ejemplo la de agosto el equipo se va a apagar gente así es entonces una vez que estamos acá lo vamos en estar y esperamos que termine el flasheo para eso hacer el vídeo estoy como tú puedes ver está pasando ojo gente yo lo estoy degradando de android 11 a android 10 pero hacia la última seguridad de android 10 porque aparece muchas más seguridades antes pero no he colocado eso por lo que el motivo que el teléfono a veces se apaga entonces una vez que ustedes de gran gente ya van a poder quitar la cuenta de google en lo que sería a 0 2 en android 11 listo yo lo estoy bajando la versión android 10 para quitar la cuenta por lo general yo les mostré que en un principio que estaba en android 11 tengan mucho cuidado en eso porque en android 11 gente simplemente es a 0 2 ese no tiene que nos ese es el motivo que la cuenta de google no te puede sacar ni la sanfir ni alianz y shilgen entonces pero si te puede sacar la sanfir gente en otro método de paga pero nosotros queremos gratis gente por el momento queremos gratis para todos ustedes y así que solamente vean el vídeo y si nos va a funcionar voy a pasar el vídeo gente para que termine de flashear el equipo y en cuanto termine voy a volver listo gente este firmware es para el binario 2 y como ustedes pueden ver está pasando correctamente sin ningún tipo de error salvo que apague el equipo gente pero cuando apague el equipo por ejemplo tenemos que volverlo a poner android no sé si o si pero yo le he puesto la última seguridad de android 10 en este caso porque en android 10 hay dos seguridades no puedes ponerlo a primera gente porque se te va a pagar como me hace muchos equipos como a 10 normal por ejemplo perdón a 10s listo ahí pasó vamos a esperar falta un poquísimo gente ahí está pasando los últimos archivos del equipo gente y vamos a esperar pues que no se apague listo ya ha pasado gente esperamos que nos inicie el equipo y si normal gente como tú puedes ver se nos ha iniciado pero ya no con android 11 sino que con android 10 como nos vamos a dar cuenta gente esperemos entonces que el equipo termine de hacer su hard reset o su flasheo un dato muy importante gente no hay que tener que mover el dispositivo ya que tener instalados los drivers porque si no listo gente como tú puedes ver se nos ha iniciado con android 10 listo ahora lo que voy a hacer es quitar el cable usb de acá del equipo y continuar con el proceso listo ahora nos vamos a conectar nuevamente a wifi gente nos conectamos ya no está android 11 el equipo se ha degradado correctamente listo acá tenemos gente el wifi nos vamos a conectar entonces a ver rápidamente nos conectamos listo ahí esperamos que se conecte nuestra red también vamos a dejar ya de al lado odin gente vamos a cerrar odin porque no vamos a utilizar pero si vamos a utilizar lo que sería samsung frp 2020 que yo les voy a dejar a que lo descarguen abrimos abrimos ejecutamos con administrador en nuestra computadora ahí te abre una pestaña en google lo minimiza no tiene que ver nada de eso gente eso nos lleva a la página del creador de esa ese programita esperamos un momento que se nos hará lo que sería samsung frp 2020 para continuar con proceso listo ya se nos abrió gente lo que vamos a hacer rápidamente yo lo hago rápido gente para que ustedes puedan entender lo más rápido conecto mi dispositivo tienen que tener instalados drivers en este caso del programita lo doy bypass frp y lo doy en ok ahí nos dice que debemos estar conectados si estamos gente conectados en el equipo lo damos en ok y esperamos un momento vamos a esperar ahí nos dice que sale file listo como nos sale file gente en este programa vamos a darle con la sanfir acá hay material de todo gente ustedes solamente tienen que suscribirse al canal y todo este material será gratis para ustedes vamos a abrir la sanfir gente la sanfir lo va a hacer si o si esperamos ahí también le voy a dejar la sanfir a ustedes para que lo puedan utilizar lo abrimos y esperamos un momento que se abra el programita listo ahí se nos está abriendo la sanfir gente vamos a esperar nada más que se nos abra por completamente listo acá vamos a desconectar nuestro dispositivo y volverlo a conectar y acá la sanfir gente lo que vamos a hacer es darle en la opción donde dice android tools bypass frp en la parte de bajito y acá donde dice auto bypass método 2 lo damos ahí gente y esperamos que nos lance el aviso a la pantalla de nuestro dispositivo esperamos esperamos un momento ahí nos dice instal drivers esperamos y listo ahí lo damos en ver y ya vamos también a dejar de utilizar lo que sería la sanfir listo nos va a llevar a youtube o sea google lo importante estar en el navegador acá nos manda al navegador de samsung en el buscador en la parte de arriba lo que vamos a hacer rápidamente buscar gsm neofrp la opción que tenemos acá buscamos nos vamos acá donde dice en la página principal gsm neofrp.com y ahí te va a cargar un menú gente listo que vamos a hacer acá vamos a ir a donde está esta aplicación que tenemos acá con una maletita del galaxy store lo presionamos y te va a llevar a galaxy store listo acá aceptamos los términos porque se nos llevaría a la tienda de galaxy store acá nos va a pedir instalar la aplicación muchas madres digamos acá nos va a pedir que instalemos la aplicación gente lo vamos a dar en instalar pero para eso te va a pedir una cuenta de samsung account y así que tenemos que tenerlo gente lista la cuenta yo en este caso ya lo tengo creada y solamente voy a iniciar sesión listo ya la colocado la clave lo voy a iniciar sesión ahí no se que la coordenada 6 es incorrecta listo gente lo vamos a ingresar nuevamente y listo ahí se nos ha iniciado sesión entonces aceptamos los términos nuevamente y ahí te va a pedir una verificación pero como no tenemos otro dispositivo la cuenta lo vamos a verificar por un mensaje de texto ahí te va a llegar un código entonces al número telefónico con la cual has creado la cuenta de samsung account y es normal gente esperemos entonces que nos llegue el código para colocarlo y verificarlo listo ahí me llegó el código yo lo estoy colocando gente y listo ahí va a empezar ya la descarga de esta aplicación solamente esperamos un momentico y te va a empezar a descargar lo que sería el android hiding settings quick setting esperamos entonces que se nos descargue la parte de abajo dice instalando y abrir lo damos en abrir gente y acá lo que vamos a hacer es muy importante en el buscador vamos a buscar la palabra chose con doble o y acá nos aparece varias opciones cual de ellas vamos a tomar vamos a tomar la donde dice chose look generic china listo ahí te vas a llevar donde dice look de base y lo vas a colocar gente ya sea un pin o un patrón yo lo voy a colocar por ejemplo un patrón le damos en confirmar doble ves gente para que se te confirme el patrón listo ya ustedes si desean pueden reiniciar acá el dispositivo solamente volver hacia atrás como yo lo voy a hacer acá no sale publicidad lo cerramos gente no hay ningún problema voy a volver hacia atrás rápidamente para que ustedes no sean tan largo el video ahí me vuelve al inicio empiezo a configurar el dispositivo correctamente y cuando nosotros nos pida el patrón o la cuenta de google lo vamos a colocar el patrón ya que eso reemplazaría completamente lo que sería la cuenta de google gente por eso hemos hecho este método de ingresar el patrón listo gente acabamos a poner el patrón y como tú puedes ver se nos está saltando correctamente sin ningún tipo de problema esto sirve para android o 10 perdón pero también para android 11 ustedes pueden degradar los celulares que no tienen kenos ahí nos pide la cuenta pero lo vamos a omitir en este caso el A02 no tiene kenos gente por eso que hemos decidido degradarlo sin ningún tipo de problema se ha hecho correctamente el proceso al final solamente tienen que quitar gente lo que sería el patrón porque si no si es un teléfono de cliente obviamente el cliente te va a decir es igual está con clave listo ahí lo vamos a omitir y finalizar finalizamos la configuración gente esperamos un momento ahí nos está tardando un poquito pero es cuestión de tener paciencia gente listo como ustedes pueden ver ya está todo ok gente el equipo 50 de google este fue un android 11 pero hemos degradado android 10 el A02 ese gente sirve este método también para los android 10 la última seguridad que tengan gente para android 10 la última seguridad también pueden aplicar ese método mismo que hemos hecho gente nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!